Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a continuar conociendo a la familia, a las familias que construyen este gran instrumento musical que llamamos Orquesta Sinfónica. La siguiente familia también es un poco grande, no tanto con la cuerda, y su principal característica es que se le sopla el instrumento, la presión del aire hace que suene el instrumento, entonces se le conoce como la familia de los alientos, y dentro de esta familia se divide en dos, y para eso te voy a invitar a que voltees hacia allá, en frente de mí, a espaldas de ti, para que conozcas a la familia de los alientos. Debajo tenemos una hilera que se conoce como familia de alientos madera, y enseguida está la otra hilera de alientos madera. ¿Cuál es la característica de los instrumentos de aliento madera? Que en su principio todos eran construidos a base de la madera, de este material, ¿sí? Pero con el paso del tiempo ya hay materiales sintéticos y se pueden hacer de otro tipo de material, como es el caso de nuestro primer instrumento, el instrumento más agudo de los alientos madera, que es la flauta transversa, o transversal, también se le conoce, ¿no? La flauta transversal. Es hecha de metal, pero en su principio fue de madera. Por lo tanto, sus sonidos muy... Ya cuando se cambió al metal, sus sonidos se hizo un poquito más dulce, pero brillante, que vuela un poco más hacia arriba. Entonces vamos a escuchar este sonido de la flauta. La flauta transversal. Ese es el sonido de la flauta. Dentro de esta familia de las flautas existe un instrumento que nos ayuda mucho a resaltar las melodías, que es muy agudo, muy agudo, y es el flautino, flauta piccolo, así se le conoce. Es una flauta chiquita, por llamarlo así, por ejemplificarlo así. Y el piccolo refuerza cuando son tutis orquestales muy, muy, muy sonoros. Más que estruendosos, son sonoros. Vamos a escuchar cómo es el sonido del piccolo. Más que estruendosos, sonoros. agudo como pajarito no parece ese es el sonido del pico nuestro siguiente instrumento de madera es el oboe muy poco conocido es un instrumento muy hermoso poco conocido se puede confundir con otro instrumento que es el que sigue pero si ven la el inicio tiene una pequeña caña la cual ayuda a producir el sonido entonces esta cañita son dos cañitas pegadas que producen el sonido y que sonido característico produce vamos a escucharlo sus sonidos más relajante más tranquilo un poco nasal pero es muy sereno no sé cómo a ustedes les ha parecido y el siguiente instrumento vamos a ver qué idea les da a ustedes de sonido de dulzura o de serenidad el siguiente instrumento es el clarinete este instrumento si es más conocido sobre todo en el área del jazz en el género del jazz y el clarinete su forma se asemeja al oboe pero donde en el instrumentista se acomoda la boca lo que se llama embocadura para buscar la embocadura es muy diferente a el oboe entonces el sonido del clarinete es el siguiente e e e e e e e e e y su sonido se va acercando algo dulce también menos nasal que lo voy a poquito más dulce pero relajante siguiente instrumento viene siendo el grave de los alientos madera y como todo instrumento grave lleva la base de la armonía para que los demás instrumentos jueguen y hagan melodías en la música este instrumento es muy poco conocido también es muy raro es el fagot es de gran tamaño su madera su construcción el material está doblado si si se alargara llegaría como tres metros yo creo un poquito más poquito menos y su sonido es muy tranquilo oscuro pero seguro siempre es muy seguro su sonido escuchémoslo con google el Muy tranquilo. ¿Qué es este sonido? Sereno para que los demás sepan hacer sus melodías. Esta es la sección de Alientos Madera. Vamos a escuchar cómo suenan juntas, ¿sí? Un, dos. ¿Escuchaste? Espero que hayas identificado a cada uno de los instrumentos. Fue muy característico en que toca la misma melodía, pero sí se escucha cada uno de los instrumentos. Entonces, espero que te haya gustado esta familia. Y en el siguiente video te va a mostrar la familia de los Alientos Metales. Gracias.